Ahora, jamás, jamás Seguimos haciendo Calabroma Nunca más Nunca más ¿Quién es? Soy yo, Max, la 99 Max, soy yo 99, un buen agente secreto tiene que estar preparado Sabes que últimamente han proliferado los imitadores de voces Oh, Max, tu nuevo departamento es hermoso Oh, sí, solo tiene unas cosas desagradables ¿Cuáles? Las cuotas mensuales ¿Te sirvo una copa 99? Sí, Max, un vodka Sabía que pedirías vodka Por ti, Max Por mí Vodka como el de Moscú no probaré en mi vida Estuviste en Moscú, Max Ni estuve ni pienso estar en mi vida Por eso Aguardo a 99 ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? Max, es tu zapatófono Lo sabía Solo quería saber si tú también lo sabías Aquí Max o el Esmad, agente secreto de la organización Control Ah, eres tú Laramy ¿Qué ocurre? ¿Cómo? Voy para allá enseguida Cambio y fuera ¿Qué ocurre, Max? Algo terrible acaba de ocurrir en 99 Agentes de Control acaban de secuestrar al jefe de su propia oficina ¡Ay! Este es el gran golpe de caos Porque el jefe conoce todos los secretos de Estado Si es por eso, yo también conozco casi todos los secretos de Estado He visto todas las películas de Ronald Reagan ¿Y qué te parecieron, Max? Lo lamento, no te lo puedo comunicar, 99 Es un secreto de Estado Ya mismo voy para la oficina a organizar la investigación Yo voy contigo, Max Un momento, 99 Tú te quedas aquí Esta no es misión para mujeres Max, yo también soy agente de control Lo sabía Solo quería saber si tú también lo sabías De todas maneras, 99 Tú serás mucho más útil aquí ¿De qué manera, Max? Bueno, no sé Repasando los muebles Pasando la aspiradora 99 Quiero que ahora cierre la puerta Y no le abras a nadie ¿Has entendido? Sí, Max Ah, Max ¡Ay, qué hermoso, Max! 99 Tengo que salir Abre la puerta Max, me dijiste que no le abriera la puerta a nadie, Max A nadie que venga de afuera, 99 Está bien Hace el favor de abrir la puerta Cuando salgo, quiero que tranques bien la puerta ¿De acuerdo? Está bien, Max Buena suerte 99, te faltó trancar la última traba Escucha, la última traba es la que traba las otras cuatro trabas Si tú no trabas las otras cuatro trabas Con la traba que traba las cuatro trabas No podrás trabar la puerta Está bien, Max Traba la última Correcto, 99 Seguimos haciendo Calabroma Nunca más No ¿Quién es? Soy yo, Max La 99 Max, soy yo 99 Un buen agente secreto Tiene que estar preparado Sabes que últimamente han proliferado los imitadores de voces Oh, Max Tu nuevo departamento es hermoso Oh, sí Solo tiene unas cosas desagradables ¿Cuáles? Las cuotas mensuales ¿Te sirvo una copa 99? Oh, sí, Max Un vodka Sabía que pedirías vodka Por ti, Max Por mí Vodka como el de Moscú No probaré en mi vida Estuviste en Moscú, Max Ni estuve ni pienso estar en mi vida Por eso Aguarda 99 Hola 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 Max Es tu zapatófono Lo sabía Solo quería saber si tú también Muera el jefe Sí, eso lo vi al entrar Pero pensé que lo habías escrito tú, Laramie ¿Yo? Por supuesto Hace más de un año que el jefe no te aumenta el sueldo Con que se lo llevaron desmayado Tres hermosas enfermeras Ya está bien amarrado Hicimos un buen trabajo Tenemos al jefe de control ¿Qué haremos con él? Eso lo decidirá la plana mayor de caos Y ahora vamos a quitarnos esta ridícula indomentaria Si hay algo que odio es tener que disfrazarme de enfermera ¿Lo ven? Hasta la voz se me pega Así es el trabajo del espía Perdón ¿No te olvidaste de sacarte algo? ¡Tiene razón! El viejo reacciona Muy bien, jefe de control Aquí se quedará hasta que caos decida qué hacer con usted Laramie lo que no me explico cómo hicieron para desmayar al jefe Con que sí, el viejo truco del trapo narcotizado ¿Narcotizado? Espera, la de mi no lo huelas Si será idiota Parece que el jefe ha puesto en funcionamiento su radiotransmisor de reloj pulsera Ahora me será fácil ubicar donde lo tiene la punta Ustedes dos vayan a ser central de caos e informen que tenemos al viejo ¿Y tú? Yo me quedaré a vigilarlo ¿No tienes miedo a quedarte solo? ¿Quién podría venir hasta este sótano ubicado en el número 140 de la calle Cascabuñe? ¿Qué habilidad tiene el autor para darme la pista exacta? Ojalá que Mel Brooks no nos esté mirando A callar, anciano Su dicción es pésima ¡Te dije a callar! Aquí nadie podrá encontrarte Nadie excepto yo ¡Levanta esas manos, muchachos! ¡Jefe! ¡Maldito seas, Smart! ¿Cómo lo averiguaste? Eso sería muy largo de explicar Y como siempre estamos cortos de tiempo, jefe Quédese tranquilo que a mi lado nada le podrá pasar ¿Qué dice, jefe? Pues le aseguro que no se le entiende nada Ahora me explico por qué en este esqueci le dan siempre tan poca letra ¡Smart! ¡No te salgas con la tuya! ¡Ahora los mataré a los dos! Jefe, quédese tranquilo que a mi lado nada le podrá ocurrir O sea, me quedé sin barro ¡Muy bien, Smart! ¡Ahora los mataré a los dos! ¿Qué le pareció, jefe? El viejo truco del revólver descargado ¿Cómo dice, jefe? Seguramente usted quiere que lo suelte Lo lamento, no hay tiempo Tenemos que huir antes que lleguen los agentes de caos ¡Andando! ¡Llegame, noticés! ¿Quién es? ¡Mársel es un para, agente secreto 86! ¡Mársel es un para, agente secreto 86! ¿Qué ocurre 99? Soy yo Lo siento mucho, Max Pero un agente secreto debe estar siempre atenta Últimamente están proliferando los imitadores de voces Oye, 99, ese chiste es viejo Lo dije yo al comenzar el sketch Oh, Max ¿Cuánto sabrás que no existen chistes nuevos o viejos Sino buenos o malos? Pues no hagas como Cacho Vilar Y trata de utilizar los buenos Max, ¿qué ocurrió con el jefe? ¿Qué pudo ocurrir? Logré rescatar al jefe de las manos de los agentes de caos Oh, Max ¿Y de qué manera? No hay tiempo para explicártelo, 99 ¿Por qué? Porque ahora vienen los títeres que saludan a nuestros amiguitos Y luego la tanda Lo único que puedo decirte, 99 Que salvé al jefe de las manos de los agentes de caos Y sigo siendo el mejor agente de control Max Estoy tan orgullosa de ti Dime, ¿qué hacías antes de ser agente secreto, Max? Bueno, trabajaba en una gran empresa Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 10 de la noche Así, todos me despidieron ¿Y por qué? Porque el horario era de 10 de la noche a 9 de la mañana